¿Qué es la función f de x igual al logaritmo neperiano de x más 2? Dice, hay una primitiva f de f que verifique que f de 0 igual a 0. ¡Hala! Pues yo con la integral normal, integral del logaritmo neperiano de x más 2. Esto es muy divertido. Si implica que hay un logaritmo neperiano así solo, tienes que hacerlo por parte y poner la u en logaritmo neperiano. Y diferencial de v es 1. Entonces diferencial de u sería 1 partido de x más 2 y v sería x. Y te queda u por v, o sea, x por logaritmo neperiano de x más 2, menos la integral de v, diferencial de u, de x partido de x más 2. Y esta como se hace, dividiendo. x partido de x más 2, cabe a 1. Y el resto es menos 2. Por lo tanto, esto sería lo mismo que, pongo el principio. La integral de 1, menos 2 partido de x más 2. ¿Vale? Y esta integral es inmediata. Esto sería... menos x más 2 por logaritmo neperiano de x más 2. Es de notar que el logaritmo neperiano de x más 2 se puede sacar como factor común. Sería el logaritmo neperiano... Bueno, voy a poner primero x más 2 por el logaritmo neperiano de x más 2, menos x. Más c, que es a lo que vamos. Yo es que pongo lo de más c o más carfina, que pongo c o que a c. ¿Cómo calculo c? Si me dicen que f de 0 es 0, si yo sustituyo el 0 aquí, 0 más 2 por logaritmo neperiano de 0 más 2, menos 0, más c, que no sé lo que vale, tiene que ser 0. Es lo que me dicen. C es igual a menos 2 por logaritmo neperiano de 0. ¿Cómo? Menos 2, ¿por qué? Más 2. 2 por logaritmo neperiano de 2. No. Sí. No. Ah, no, es verdad. Menos 2. Pero ya está. A ver si hay alguna que tenga de esto. A ver si hay alguna que tenga que ver si hay alguna que tenga que ver si hay alguna 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 que ver